Bueno mi gente, estamos aquí, nos estamos encontrando en los estudios de Figaro Music, mi gente, ya ustedes saben, estamos esperando a Avalancha, no ha llegado, pero como ve, aquí está uno de los raperos de Santo Domingo, el Little J, ya tú sabes que es lo que es, estamos aquí grabando, esto es el tema de Palacios y Gire, aunque no come mi fe, esto es el tema que estamos promocionando ahora. Bueno Little J, usted puede decirnos, porque los medios tan, ellos tan curiosos contigo, preguntando a ver, de a donde surgió ese nombre de Little J, Little J, Little J. Bueno, ese nombre surgió, cuando yo, la primera vez que yo puse un estudio, hace como cuatro años atrás, tú me entiendes, a mí la gente me pusieron, la gente con quien yo estaba grabando, me pusieron Archimaña, eso viene de Archivo, del Hip Hop y Reggaetón, tú me entiendes, que estábamos hablando. No, 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 y como siempre ahí, miren, si pueden chequear, ya tú sabes, representando, de ahí, el tipo, tú me entiendes, cuando vienes en Santo Domingo es para acá, que tú vienes, ¿verdad? FIGARRO MUSIC INTERTAMENT Esta todo esta todo esta gente esta no acabando por ahi Coño pero si ustedes pueden ver tu un look que el siempre carga Oye Lino y tu puedes decirnos nosotros porque tu siempre carga esa guantilla cuando va grabado Cuando te subes a los escenarios, podria explicarle a la gente Bueno yo uso eso porque que se yo como que me da como mas mas confianza Como que el hip hop, mas el hip hop tu me entiendes es como una competencia Es como que un campo de batalla como que tu vas implantar un respeto tu me entiendes Porque si tu te das cuenta la gente que escucha hip hop escucha la letra, el contenido Entonces en eso es que yo me baso tu me entiendes eso me da mas seguridad tu me entiendes Y es un estilo un flow Bueno 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 eso estuvo bien una entrevista y mandale un saludo a tu gente de MySpace Claro Y youtube me entiendes MySpace.com y no jay 809 esta es la direccion mia Estoy en youtube ahi tengo un par de videos como a tu me entiendes Un saludo a mi primo a mi serinoa a jay santo domingo Esta todo esta todo bueno 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 ya bueno mi gente ya ustedes oyeron estamos aqui en los estudios Avalancha no ha llegado esta parece retardado por ahi por el trafico bueno Vamos la produccion mia tambien cuando yo vaya pa santo domingo se va a llamar my mom, my mom como su mi o men Es el momento de little jay representando jelfy city santo domingo local hip hop apoyando al rap dominicano Ya sabemos que tiene par de shows por ahi ya little jay tu me entiendes Pero esta bien hablaremos de eso en breve me entiendes en la otra parte de este video esta bien La parte 2 esperenla mi gente la parte 2 de mi revista Ok tato Ya tu sabes